Tu monstruo debe de rap, venga Oye hermano levantemos este canto Solo levanta tus manos persiguiendo mi hip hop El sonido está conmigo atragando tu soiro Solo le pongo el sentido a través del cachijo Tengo más de mis palabras llamadas en la bocina Mi cultura trastecina todavía sigue viva Este canto es de la calle y lo aprendí a trabajar Como mis canales de la rifa se forma el final Llevamos mis guerreros Dependiendo lo que tengo Tengo el corazón de hacerlo, ser sincero con tu buen apego Este es diferente como el bófano, no quiero Esos niños que no tracen de la izquierda, más de todo Esta es la impresión para la chava Dos historias de mi barrio que me hiciste escucharán Tu no puedes rebotar al estilo de mi show El calor se vuelve a meter en mi foco Hey quien graba y ahorita vengo Yeah